...que me dejaron mis padres biológicos. Es el único recuerdo que tengo de ellos y me gustaría muchísimo encontrarlos. ¿Usted sabe quién la pudo haber encargado? ¿Por qué debería saberlo? Bueno, como usted es cliente de Victorino One, yo creo que usted conoce a la familia a quien cargó esa medallita, o no sé, de sus clientes. Es que es la única pista que tengo. Ahora que lo recuerdo, uno de mis empleados una vez me pidió referencias para un joyero y le pasé el nombre de One. Quería hacer una medallita para su hija. ¿Y quién era ese empleado? Se llamaba Roberto Muñoz. ¿Roberto Muñoz? Estoy tan contenta.